Hola, ciudadano. ¿Casado de las protestas en tu país? Pues es ahora que el Departamento de Tecnología del Gobierno está trabajando para tu seguridad y la de tu familia. El estudiante 001, que fue capturado por la policía, tiene una deuda de 20 millones. ¿Cuánto culo? La agresividad va del 200%. ¡Mal niño, mi hijo! ¡Mal niño! Ahora procederíamos a... ¡Ja! Miren, está funcionando. Buenos ciudadanos, te mantendremos informando de los avances de este revolucionario sistema de defensa para ti y tu familia. ¿Ya terminó? ¡Uf! ¿Sí? Ah, sí. Perdón.